¿Interpretar música y escrita o componerla, aunque usted haya abandonado de momento la composición? Son dos actividades completamente distintas en ese sentido, claro, porque la composición no tiene ese componente de trabajo mecánico que conlleva el hecho de cultivar un instrumento, sea el piano, el violín o el que quiera que sea, ¿no? Esto supone un trabajo diario que a veces es un poco penoso porque, aunque no se trata de un trabajo rutinario, pero, bueno, el estudio diario durante muchas horas es un trabajo pesado. La composición es una cosa muy distinta porque, aun cuando, como decía Stravinsky, lo mismo que el apetito viene comiendo y las ganas de trabajar trabajando, el compositor debe dedicar todos los días unas horas a su tarea y también es una labor diaria, pero, bueno, es mucho más creativa, claro, lo es por completo, ¿no? Son trabajos tan diferentes que no se pueden definir así por sí solos. Manuel Carra, dentro de unos momentos le vamos a escuchar en el concierto número uno de Chopin. ¿Qué nos puede decir de este concierto? Pero, aparte de esto, usted cree, le voy a hacer una pequeña pregunta, ¿usted cree que el piano sigue siendo el rey de la música? Esto me parece que lo decía Beethoven. Ya, bueno, el piano es un instrumento que tiene, evidentemente, un papel importantísimo, un protagonismo tremendo en la escena musical contemporánea, hoy también. Es, hombre, ¿yo qué voy a decir? Puesto que soy pianista, lo soy porque el piano me interesa más que ninguno de los instrumentos y creo que es un instrumento enormemente completo y, además, un instrumento que goza de un repertorio amplísimo. Y, por otra parte, este repertorio, que es, sobre todo, el repertorio romántico, es también, a la vez, el repertorio preferido de la mayor parte del público. Es decir, que el piano sigue siendo... Yo no voy a decir que sea el rey de los instrumentos porque, entonces, los violonchelistas, los violinistas... Se enfadarían un poquito. Se sentirían muy ofendidos. Yo no voy a decir que sea el rey de los instrumentos, pero, en todo caso, sí es un instrumento que conserva un protagonismo indudable en el mundo musical. Y es un instrumento realmente muy completo, muy hermoso y, sobre todo, uno de los instrumentos más favorecidos, en ese sentido, por los compositores, por lo menos, de dos siglos a esta parte. Es uno de los instrumentos con un repertorio más amplio y más rico. Y, bueno, del concierto ya número uno, ¿qué le vamos a escuchar a usted? Bueno, pues, el concierto número uno de Chopin es una obra, como sabemos, pues, escrita por Chopin cuando aún era muy joven. Antes, inmediatamente, antes de salir, definitivamente, de Polonia. Cuando tenía 19 años, aproximadamente, compuso esta obra en la que, pese a la juventud del compositor, realmente toda la enorme originalidad de lo que Chopin aporta a la literatura pianística, es decir, a la manera de escribir para el piano, ya está, en gran medida, presente en esta hora tan temprana. Muy bien. Muchísimas gracias, Manuel Carra, por sus palabras. Les deseamos que sigan acompañándole los éxitos, como hasta ahora. Y ustedes, señoras y señores, les dejamos ya con el concierto. ¡Gracias! 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 Amén. 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 Amén.